Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Karina Cabral. Hoy les traigo un tema de actualidad y es sobre la problemática de Venezuela. Veamos. El 23 de enero se autoproclama como presidente interino de la República de Venezuela y con el apoyo de la comunidad internacional, el diputado a la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó. Escuchemos. Venezuela, quiero agradecer a mis parejas diputadas de miembros de la Unión. Juro. Asumir formalmente las competencias. Te he contido una serata. Más tarde, no tardó en pronunciarse el dictador Nicolás Maduro y esto fue lo que dijo. Hoy, el 23 de enero, tenemos también que recordar a otro gigante de nuestra historia, el gran Fabricio Ojeda, héroe de las jornadas del 23 de enero de 1958. Y con Fabricio, decir con mucha fuerza desde Venezuela, aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate y aquí vamos a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, a la victoria del futuro. Hemos sido testigos todos estos días. El mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo, ¿Quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede auto juramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elija a su presidente? La República de Venezuela en estos momentos está dividida. ¿Será que al parecer el dictador Nicolás Maduro no cederá el poder tan fácilmente? Mientras tanto, podemos ver que la problemática venezolana ya no es solo un problema interno, sino que las comunidades internacionales se han ido pronunciando al respecto. Veamos lo que ha dicho Alessander Chetinin, director del Departamento de Latinoamérica, ministro de Exteriores rusos. Para nosotros no existe el tema de reconocimiento o no de la autoproclamación del llamado presidente interino de Venezuela. Nosotros partimos de la premisa civil-guanón de que la soberanía reside en el pueblo y solamente el pueblo venezolano tiene que decidir sobre sus autoridades legítimas. En ese sentido, nosotros partimos de que en Venezuela existe el gobierno legítimo encabezado por el presidente Maduro. Nosotros al mismo tiempo pensamos, es nuestra convicción, de que cualquier lucha política tiene su límite objetivo. Este es el límite, es la preservación y la existencia mismo del Estado, la prevención del caos y la desintegración y la desorganización del Estado mismo. Estados Unidos tampoco se ha quedado atrás y también se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho tanto el vicepresidente Mike Pence como el mismo presidente Donald Trump a través de un comunicado como también a través de su cuenta de Twitter. Y esto fue lo que él dijo. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por mucho tiempo en las manos del ilegítimo régimen de Maduro. Hoy, yo oficialmente reconozco al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente de Venezuela. Ahora bien, ¿será que Nicolás Maduro no cederá el poder tan fácilmente sintiéndose apoyado por dos grandes potencias como son China y Rusia? Realmente no lo sabemos. ¿Serán capaces los Estados Unidos de intervenir directamente en el conflicto venezolano a pesar de las advertencias de Rusia? Tampoco lo podemos saber. Otra pregunta más y muy interesante. ¿Se rifarán las grandes potencias la desgracia de Venezuela para sacar provecho de esta? Todos sabemos que donde hay petróleo siempre es de gran interés para las grandes potencias mundiales. Y lamentablemente, a veces, cuando surge cierta desgracia en estos países petroleros, las potencias quieren viscuirse. Y muchas veces no es solo por resolver dichos problemas, sino más bien para beneficio personal. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Será mejor en los últimos días mantenerse observando lo que pasa y luego opinar. Pero me interesaría saber qué creen ustedes que pueda pasar en los últimos días. Esperamos en Dios que todo se resuelva de la manera mejor para los venezolanos, ya que ellos son los que más se están sufriendo en estos momentos. Pero inscríbanme abajo qué creen ustedes que vaya a pasar en estos días que son tan cruciales e importantes para el pueblo de Venezuela. Voy a leer sus comentarios y voy a hablar con ustedes. Estoy dispuesta para todo esto ya que tengo mucho tiempo libre en estos días. Compartan, denme en like. Los quiero mucho y los veo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!